Este lunes 18 de abril, tras ser retomadas las conferencias matutinas por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, fue anunciado que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador ya ha autorizado los recursos para la reconstrucción del nuevo estadio de béisbol de Tepic, que se planea albergue a 8 mil personas. Vengo ahorita de ver el terreno del estadio de béisbol. El señor presidente de la república nos autorizó ya parte de los recursos para tal propósito, habremos de platicar con las diferentes organizaciones y ambientalistas. El compromiso deberá ser dividido, por una parte cumplir con la edificación de uno de los pasatiempos favoritos del presidente, pero por otro lado se encuentra la sociedad ambientalista que se ha manifestado en contra de remover los árboles que fueron plantados en el lugar donde ya existía un antiguo estadio que dejó de operar en el año 2008 y que finalmente fue demolido un año más tarde. Con el fin de poder colocar los árboles de manera muy cuidadosa en otras áreas, estamos pensando dónde será ya iniciarán el día de hoy, ya iniciaron con lo que será la Alameda de los Abuelos. Una vez que platiquemos con el grupo de ambientalistas y personas que han estado al cuidado de ese predio, pudiéramos trasladarles y también está en estudio lo que comprometí y habré de hacer una encuesta. Este contará con ocho diferentes zonas, entre las cuales se contempla el propio estadio, una plaza, una fuente, los ingresos al servicio, un talud blazer, estacionamientos, gradería principal y los bullpens. Así pues, el nuevo estadio financiado por la Administración Federal podría ser la obra cumbre que represente y con la que podría ser recordado el actual gobernador, Alberto Cardona, Meganoticias.